te gustaría no estoy invitando a bailar samba usando un tuto de youtube pero el tutorial y es que mandarle el de grecia si no todo bien no te odio solo te bloquearé en twitter gracias listo este ahí está a ver cuidado a ver bueno me llega mcdonald's invitando a varios streamers a bailar samba usando un tuto de y te animas si no todo bien no te odio solo te bloquearé en twitter es que si te creo que me vas a odiar porque no sé cuántas cosas te he rechazado ya pero es que siempre me pides cosas muy raras que juguemos a mongas bailes samba no sé probando dulces japoneses así es que nada más pides cosas raras es que lo raro llama la atención que samba pero no era simba el del rey león no sé de qué me estás hablando sería muy gracioso que lo haga la verdad no me imagino no me lo imagino bailando la verdad pero bueno acaban acaban de abrir el mar como nunca está distinto a mi casa sabes tengo que aprovechar si o sea se llama llorar x llorón ahora me estás ahora ahora sí sí hay que llorar si se está aquí para ahora o no lo ha decidido pero te lo voy a romper coño es para bueno en lo que me contestas el próximo año no es español es español pero es español pero se mudó a méxico verdad ni idea no tengo ni idea es que en españa no existe el material de hecho normalmente van a visitar pero a vivir es mío raro de que me lo pido es raro no sé por qué o sea depende de repente le gustan o sí puede ser tú te mudarías a perú a perú porque no te mudarías a pero en serio no habla porque no vale pues mira justo tengo una casa acá está viendo mi directo tengo una casa este segundo piso si no lo uso entonces hay que limpiar los cristales pero si buenas vistas tiene que tener esa mira acá cuando te falte ropa acá al costado y tienda ok acá de hecho compra siempre mis pueblos cuando estaba en bulla acá tienes una botica por si te pones malita entonces está al frente literalmente ok ya que hay un montón de tiendas de hecho acá por ejemplo si acá te quieren vender la pastilla el dolor de cabeza no sé un dólar vas acá y le dices el del frente me está queriendo vender a 50 y ahí te lo rebajan exacto y si no quieren acá te vas a la de acá no pasa nada y le dices al del costado me está regalando la pastilla pero hay muchísimas boticas pero pero no sé porque hay muchas ni idea o sea es raro es raro es raro pero hay lavandería está céntrico que te parece paola está bien mira lo que necesito es que alguien se mueve para que cuide mi terreno porque si no ahorita lo van a limpiarlo esos cristales entonces ya que me está diciendo que te quiere muera perú entonces te invito acá a la avenida para el mayo yo yo cuido yo cuido la casa ni un problema de verdad es de verdad pero tienes como tienes algún coche por ahí acá no se necesita coche sabes porque me ves esto acá ves esto esto que tiene dos costales de ahí de papá de ladros ya entonces tú tú te paras acá y haces así y va a venir tú tú te subes y te vas y te vas a donde quieras a donde quieras no necesitas carga porque te ríes moto taxi es que literalmente se llama moto taxi no es broma se llama moto taxi claro es increíble nunca ha visto una moto taxi mira te la presento no le hacen un hueco para la ventilación mira pero de gente ríe pero como lo que es que mira te explico una moto taxi es una moto que le han puesto una cubierta a una puerta a los costados y asientos atrás entiendes es una moto taxi es increíble la moto taxi mira acá hay varios mira acá está ese señor normalmente tienen acá su y cuánto vale que la moto taxina 50 céntimos un sol dos soles y te ven en cara de pituca dos o un sol no chat en que son 33 céntimos pues es re barato se apaga la tuviera esa carta millonaria sale de acá y te lleva a donde quieras y o sea siempre y cuando no vayas tan lejos no y si no el camión te puede llevar lejos supongo no no te recomendaría bien en un camión la verdad no por qué no por qué razón a no ser que sea un bus este este da casi más o menos y qué problema es un camión el problema o sea puede haber problema pues no porque no tienes que confiar en nadie allá lo que es peligroso me entiendes ya 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 oye mi jato dice subito que va a bailar va a bailar míralo 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 pagando de risa el tengris y el carola está invocando la lluvia y paola está caminando sobre legos carola está invocando la lluvia y tengris se está cagando de risa no entiendo nada ahora mismo no entiendo nada de lo que está pasando ahora siento confundido te toca crai tú puedes vamos acá esto es lo que quiere que baile claro que sí por favor por favor esto es lo que yo tengo que bailar por favor por favor y estoy y ni está aquí el fein se ha pirado mínimo que me grabe no que se burle de mí no lo voy a hacer gratis no entiende nada yo sí por ese tier 1 de mierda mínimo de 50 dice a ver ahí ya le mandaste tú sí sí está ok ok sí que está me ahorro no dice nada a ver espera música de música de bienvenido charito cómo están perros estamos acá haciendo bailar zamba la gente pongo la de porque tengo 700 bits y los quiero usar sabiamente me entiendes samba hace 15 años le voy a decir aquí estoy para deleitarme con tus movimientos sexys de caderas ahí está tiene que ser samba de brasil esa no es no 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 me la contes esta no es amigo amigo samba de brasil es que no puedo escribir nuevo logro nuevo logro en la vida de bloqueado hice bailar a un punk un emo punk bien ahí con essentials tremendo eh mamá hice feliz a un punk pero 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 el men el men streamen shorts o sea es increíble o sea se la sudó totalmente o sea se la re se la re suda bueno lo va a decir muy bien pero no más puntes lo va a decir piensa 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 que ahora mismo ya no somos ya no somos los que menos nos hemos movido no somos los más troncos me hemos ganado lleva cinco días hasta menos que eso a ver a ver vamos a ver si hostia casi me disloco el hombro eh muy bien que rico pero no me apuntes por favor casi me disloco el hombro eh que dices se me estaba viendo la chota no me jodas eh te vio todo o my god es que se me te vio todo es que no traigo calzón gente entonces el cacahuate le anda suelto sabes no te has cansado me ha dado dolor de hombro te lo juro a ver me ha dado dolor de hombro ya no somos los más troncos está todo bien hay huevos no hay huevos a qué amor hay huevos